¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Céline Morancé. Mi nombre es Céline Vélez. Y somos de Campus Vallarta. Nos encontramos aquí con unas participantes de Campus Vallarta, así que, chicas, platíquenos, ¿cómo se le están pasando? Muy bien, está muy padre. Ok, chicas, ¿y cuál ha sido una dificultad que se les ha presentado y cómo la superaron? Pues en el primer partido de fútbol perdimos, yo creo que me sentí muy mal, porque yo pensé que íbamos a ganar, pero espero que hoy ganemos y en voleibol pues ganamos. ¡Qué bueno, muchas felicidades! Pues sí, echarle ganas para que nos vaya mejor en fútbol. No, y créeme, Majo, que en fútbol siempre van a haber derrotas, pero créeme que siempre hay más victorias. Y un consejo que siempre les doy a todos es que nunca se rindan y a pesar de que te caigas, siempre te tienes que volver a levantar. ¿Tú hablo? ¿Has tenido dificultades o algo por el estilo? Pues siento que en baile hubo un poco de presión y pues estaba casi a último minuto, todo. Pero lo bueno es que lo pudieron resolver, ¿no? Me imagino. Sí. Oigan, y cuéntenos, ya para finalizar esta pequeña entrevista, ¿cómo fue su preparación para todo este evento que es Intercampus? Yo creo que practicar pues todos los días y echarle muchas ganas. ¿Y tú, Majo, en fútbol y boli? En fútbol pues entrenar y en voleibol pues también entrenar y echarle muchas ganas para dar resultados. Pues sí, mientras más entrenas y más ganas le echas, mejores resultados a saber y eso es clave para todo, no solo para los deportes. La constancia es clave. Sí. Muchísimas gracias, chicas, por participar en esta entrevista. Y ustedes también por seguirnos viendo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esténse atentos. Esténse atentos.